Me jarté de llevar currículo, yo y mi hermana, ella se levantaba por un lado y yo me iba por otro. Y no conseguimos nada. Un día, yo vi un anuncio de Vanga Solidaria, un joven que era de Villamella, él dijo que él fue y lo habían ayudado. Y ahí yo me imprimí mucho y yo, pero si él lo ayudara también, pueden ayudar también. Ay, porque yo le dije, ñoño, vamos a echar pa'lante. Con ese préstamo es que ya vamos a echar pa'lante nosotros. Y así sucedió, busqué el garante, me aprobaron los primeros 15 mil pesos. Lo pagué y me volvieron y me aprobaron mis créditos normales de 15 mil pesos. Tengo un solo caldero, ahí compré dos. Compré una vitrina más grande, compré más mercancía. Con los segundos 15 mil pesos, yo tuve un accidente, con eso se mantuvo el negocio. Y en eso mismo lo invertí, el mismo negocio. Este negocio ha servido para un niño, porque estaba en un medio dividido por las distracciones económicas que había. Y estamos unidos todos. Ñoño, mi hermano, es el que fríe, pica los plátanos. Y mi papá es el que pasa la carne por la harina. Pupi, mi hermano, se encarga de cobrar. Mi mamá, cuida el tití, el hijo mío. Yo, despacho. ¿Quieres guastacaca? Te pones tres cocotes con mentes de frito. El dinero que se hace va para la casa. Y lo invertimos en las necesidades de nosotros. Yo veo que eso prestan muy bien, excelente. La mejor es la misma. Donde la mayoría de las calles te prestan 20 a 25. Y ellos te prestan a 1%. Con este negocio yo voy a ir para la universidad, si Dios quiere. Y me voy a hacer una gran profesional para darle un futuro a mi hijo, porque ya no es lo mismo. Esto no es una fritura. Tenemos nuestra empresa aquí ya establecida y todo. Cadaのは efectos les gustó a mi hijo, porque ya no es tampoco.